Para seguir impulsando la educación media y superior, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, puso en marcha obras educativas en municipios de la Costa Grande y Sierra de Guerrero. Estuvimos visitando la prepa 22 de Atoyat, entregando algunos apoyos para algunos estudiantes, algunos grupos de danza, estuvimos en la prepa 45 entregando un edificio muy bonito allá en el corazón de la sierra, por allá donde es mi corazón, donde está mi ombligo enterrado, algo muy bonito para mí, que 300 familias tienen ahí 300 jóvenes estudiando en la prepa 45 en el Paraíso. Dijo que la educación debe de llegar a todos los rincones del estado, ya que un pueblo con educación es un pueblo con desarrollo. Entregamos un edificio en la prepa 23 de San Jerónimo, otro más en la prepa 6 que tenía 52 años o 32 años que no les hacían una obra y que ahí estuvimos, después fuimos a Siguatanejo, estuvimos en Siguatanejo firmando un convenio con el municipio de La Unión, con el municipio de Siguatanejo, donde vamos a apoyar también con actividades como servicio social para levantamiento económico, descensos, de apoyo de brigadas y culminamos con un foro sobre la paz entre los universitarios que estamos metiendo estas brigadas de paz en las escuelas para que nuestros jóvenes los podamos orientar hacia ser buenos ciudadanos, gente de bien. Javier Saldaña Almazán indicó que hoy la Universidad Autónoma de Guerrero no es la misma y se ha avanzado hacia el progreso educativo para bien de los jóvenes. Hemos incrementado una matrícula de 20 mil estudiantes, 9 preparatorias, 36 licenciaturas y que estamos trabajando todos, la clave es la unidad de todos los universitarios que nos está permitiendo avanzar académicamente. Indicó que continuará trabajando para que la universidad siga fortaleciéndose académicamente. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.